Viene mi hijo de puta Si, viene, viene, sube El, el, el que tiene la cámara, la casa, la casa, la, la cámara, la, la máscara del pasazo Ah, no puede subir Guau Aguanta, aguanta, me está viniendo Hijo de puta Si Ah, no necesito una caja En serio vas a venir hasta acá, hijo de puta Lo veo, lo veo Si Quédate quieto Obviamente no te lo decía a ti Quise, te lo decía a este tipo Porque justamente ese Por el momento se queda quieto el tipo Qué bajón en la moto Lo veo, lo veo, lo veo Ah, te mató a ti, ¿no? Toma, hijo de puta No, pero neto, no es que justamente gastaste 18.000 Si Si Porque yo tengo Es que yo tengo una puesta en la mina La mina técnica Si, tu escapa, yo te cubro Encima no puede venir el vehiculo blindado Lo veo, lo veo ¿Ves? Este tipo de juganones son un asco Sé que es la gran miena de la moto, pero cuando están abajo en la moto, no saben jugar Tengo unas ganas de mandar un mensaje al tipo Si, si, estoy intentando decir que pasa Uff, este seguramente me denuncia porque dice que soy chetaro Uff, si, este me va a denunciar que soy un chetaro, un hack y algo así Cuidado aquí Este, se nota que está cabriendo porque apanece rápidamente A ver si puede no ser mal vehiculo antes que apanezca el hijo de puta Uff, está subiendo Si Esa fuera más socagará en el tipo No, el tipo va a estar, me va a estar denunciando segundos Porque no, yo tengo, toda esta experiencia que tengo es gracias a GTA en PS5 Si, es que eso, mi especialista, es que mi especialista, mi especialista era el IFE FENCO TINALOXO Esto se iba a tener un nivel de 2,20 de kill Y todo esto le, dime Esa, el tipo está con el bazooka en mano Lo que no sabe es que tipo lo estoy viendo con la mina atémica En serio, amigo, vas a desafiarme toda la vida Ah, ya fue con la moto, el hijo de puta Es que está viniendo hacia mí Tengo unas... Ahora está tan en esto y nada me encarcelé Adiós, motobona lona Si Aún el tipo está con el hilo La ventaja es que no me cobran la moto o la lona No sé 10 a 2 Eso sí Eh, bueno, ahora me mató una Y en esto es una mercancía, el hijo de puta Espero no meterme en problemas Si, es que yo le mandé un mensaje diciendo Lo Ya sé Es que es más fuerte que eso Es que este tipo no merece El señor tipo viene a tocar los huevos en una sesión de 5 jugadores Sube, sube, vamos, vamos Que no te vea ¿Cómo me caga esta gente? Dios mío Bien, espero que me conteste el puto en el mecánico ¿Qué necesitas, boss? ¿Unas ruedas? Puedo traerlos por aquí Eh, ya te digo Voy a ir allí como si puedo Ok, tengo cosas que hacer Ahí está el tipo Aún hace las tomas Aún así se va, se va, se va a una denuncia el tipo Hostimamiento Listo Solamente se puede hacer Si tienes tu sin varias veces el vehículo Eso es lo que quería hacer Al ganar este vehículo Y al ganar para hacer bate Los suministros Pero como el tipo Me aparecía rápidamente ¿No? Si